No sé si podré encontrar a alguien que quiera luchar por la verdad ¿Quién será el que dirá? He soñado este mundo de poder pensar No sé si podré encontrar a alguien que quiera luchar por la verdad ¿Quién será el que dirá? He soñado este mundo de poder pensar